Ahora les presentamos un producto gourmet que bien podría ser un fantástico regalo para estas navidades. Se trata del estuche de tres botellas de aceite de oliva virgen extra Sandúa, dos monovarietales con la marca Capricho Navarro, Arbequina y Embeltre, y un multivarietal Sandúa Gran Selección. Es un detalle atractivo, práctico y apetecible, y más si cabe en estas fechas navideñas en las que tanto deleitamos nuestros paladares. En este estuche exclusivo podrán encontrar, como ven ustedes, tres variedades diferentes de aceite. Virgen extra, Capricho Navarro, variedad Arbequina, un aceite denso y con cuerpo, con un aroma que recuerda a las frutas verdes y frescas, y un sabor almendrado amargo. Otro de los aceites que aparecen en este atractivo estuche es el Virgen extra Capricho Navarro, variedad Embeltre, un aceite de color amarillo pálido, con un olor a frutado, muy agradable y dulce en boca. Deja un sabor remanente a almendra. Y el tercero de los aceites es este que tengo en mis manos, Virgen extra Sandúa Gran Selección. Es un aceite con sabor a frutado. Constituye el aderezo de lujo para su cocina, tanto para platos calientes como para su consumo en crudo, realzando el sabor de todos los alimentos. Un estuche que podemos comprar en la página web www.aceitesandúa.com, en la tienda online www.aceitesandúa.es y en el teléfono 948-8133-38. No lo dude más, si quiere quedar de lujo estas navidades, regale este fantástico estuche de Aceites Andúa. Comenzó el día 7 y se prolongará hasta el 22 de noviembre. Hablamos de Animatic 2014, un ciclo que se presenta con éxito en Cibicán y ya es la séptima edición. Damos la bienvenida a su responsable en Cibicán, que es Laura Aizcorbe. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, un éxito hasta el momento, las proyecciones, las cuatro áreas en las que se divide este festival, podríamos decirlo así, con el género de animación como protagonista. ¿Qué balance se puede hacer hasta el momento? Pues la verdad que el balance es muy positivo. Cada año aumenta el número de público que viene a las sesiones, tanto de cortometrajes como largometrajes y especialmente a las sesiones de cortos. Por ejemplo, este año las invitaciones se han agotado en la sesión de cortos internacionales y en la sesión de cortos infantiles de animación. O sea que estamos muy satisfechos. Sí. Bueno, a partir de ahora tenemos películas importantes, muy relevantes. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos por delante, Laura. Pues este jueves en concreto proyectamos un largometraje que se llama O Menino o Mundo, el niño y el mundo. Es un largometraje brasileño que ha ganado en el mes de junio el premio cristal y el premio del público a mejor largometraje en el festival de Annecy en Francia. Y justamente esta semana ha ganado también el premio a mejor largometraje en Cinamina, un festival de animación en Portugal. Es primicia en España, después de proyectarse aquí se lleva al Festival de Cine Internacional de Gijón. Y creo que es un largometraje que merece la pena porque trata los problemas del mundo actual, de un mundo globalizado y en parte deshumanizado, pero visto a través de los ojos de un niño. Entonces invitaría al público a asistir. Luego también la técnica de animación utilizada es dibujo en papel, 2D y acción real. Y también está muy bien. Sí. Bueno, está claro que en Pamplona cala este festival, ¿no? Esta propuesta que hacéis en Civic Camp, porque lleváis, como digo, siete años, siempre con éxito, con todo vendido. Tenéis un programa o un taller PDA de dibujos animados para niños. ¿Qué hacéis ahí? ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla con los más pequeños? Bueno, en ese taller en concreto vino un proyecto de Barcelona que realiza cortos de animación, pero con niños. Son ellos los que proponen las ideas, los que hacen los dibujos, los que desarrollan las historias, ¿no? Y se hizo lo mismo al comienzo de la muestra en Civic Camp. Fueron niños de Pamplona los que hicieron dos piezas animadas, ¿no? Hicieron dibujos de la Plaza del Castillo y crearon una pequeña historia que, digamos, que se desarrollaba en torno al kiosco de la Plaza del Castillo. Bueno, si hablamos de la creación nacional y también de la internacional, ¿con qué destacamos? ¿Quiénes son las figuras en este tipo de creación visual, audiovisual, cinematográfica? Bueno, en España hay varios nombres, ¿no? Por ejemplo, este año hemos proyectado un cortometraje de Carlos Lascano, que es un realizador español que trabaja a nivel internacional y creo que tiene producciones muy buenas. Luego también hemos proyectado algún trabajo de los hermanos Alenda, que son dos cineastas que trabajan tanto en la acción real como en la animación y también tienen trabajos bastante destacados. Y luego, desde luego, que a nivel internacional, pues las posibilidades, lo que te encuentras es mucho mayor y la selección es complicada para nosotros a la hora de elegir qué producciones proyectar. Sí, ¿qué países producen más? Por ejemplo, en Europa hay muchísima producción, en el Reino Unido, en Francia, en Holanda y luego en Estados Unidos, por ejemplo, también hay mucho, en Japón y en Sudamérica también la producción es inmensa. Por ejemplo, en Argentina o en Brasil se produce muchísimo. Bueno, habéis tenido una masterclass incluso con este tema como centro fundamental, ¿no? Sí, la masterclass junto al taller lo impartió PDA, pequeños dibujos animados para dar a conocer su proyecto y explicar cómo desarrollan sus distintos proyectos de animación. Sí, bueno, estamos viendo imágenes de algunos de los trabajos, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo de esta serie de obras que hemos visto en Animatic? El proceso creativo, bueno, realmente proyectamos cortos de ficción, que detrás de la producción pues hay un buen guión, una buena historia y luego aparte de lo que es la historia está la técnica de animación utilizada, ¿no? En Animatic hacemos una selección de trabajos que utilizan distintas técnicas, ¿no? Por tanto, el 2D, el 3D, la pixelación, el dibujo en papel, los recortes de papel, las técnicas que se pueden ver son muy variadas, ¿no? Entonces yo creo que detrás de un corto, aunque dure 10 minutos, hay un trabajo inmenso y un equipo humano también enorme. No hay más que ver las letras de crédito cuando termina un cortometraje, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Algunas de las imágenes que ya se han podido ver, de los trabajos que ya se han podido ver en este programa de CIVICAM que continuará el año que viene. ¿Hay una gran, bueno, no sé si novedad, creatividad, originalidad o investigación en torno a este género? ¿Veremos, bueno, grandes avances en este género de cine? Digamos que los avances se reflejan en las técnicas empleadas y luego en la originalidad de las historias, ¿no? Y bueno, yo voy a comentar, por ejemplo, que este viernes en concreto dedicamos una sección a lo que es la animación al margen de la ficción. Entonces, el público que venga a la sesión de las ocho y media va a poder ver animación documental, animación abstracta y experimental, videoclips y anuncios publicitarios. Por ejemplo, la animación cada vez se utiliza más en el campo de la música, en el campo de la publicidad y se hacen cosas increíbles. Digamos que muchas veces la animación te permite muchas más posibilidades que lo que es la imagen real y muchas veces también a nivel presupuesto, también con menos presupuesto puedes hacer mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que invitaría al público a asistir a estas dos últimas citas del jueves y viernes, al público adulto y al público infantil al sábado que proyectamos Frost en el Reino del Hielo, que es la última película que ha ganado el Oscar. Bueno, pues nos quedamos con estas posibilidades para el fin de semana. Dándole la enhorabuena, por supuesto, a los programadores de Cibicam, que con éxito lleváis ya, como decimos, bastantes años, ¿no?, llevando a cabo esta animática. En este caso, bueno, pues como siempre, para pequeños y para mayores. Laura Izcorbe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Que siga siendo un éxito. Muy bien. Y estáis aquí para contarlo el año que viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues nos quedamos con esa propuesta ya de fin de semana. Fíjense que es martes y ya estamos viendo qué opciones tenemos el viernes o el sábado. Ahora vamos a irnos de compras y luego visitaremos una exposición que el pasado viernes se inauguraba en la capital Navarra con la firma del pintor pamplonés Carlos Ciganda. Hola, buenas. Soy Javier y os voy a contar la historia de Cuchillería Gómez. Esta tienda, como quien dice, comienza en 1943. La abré mi abuelo y mi abuela, ya fallecidos. Durante un tiempo se dedican sobre todo a mecheros, paraguas, cuchillos y regalos. Tienen dos tiendas. Llega un momento en que una de las tiendas la cerramos y nos pasamos a la que sí que es nuestra. Ahí es cuando entra también mi padre, que ya trabaja un tiempo mi padre con mis abuelos, pero ya llega un momento en que mis abuelos no pueden seguir trabajando y sigue trabajando mi padre. En esta tienda, que luego nosotros la cogemos, yo y mi hermano y mi padre, ya jubilado, pues a veces vienen a darnos una visita de vez en cuando, pero ya no trabaja. Nosotros, sobre todo, al meternos con cuchillería más moderna, también abrimos la página web. Tenemos una página web, que es cuchilleriagómez.com, donde todo el artículo que tenemos en tienda lo exponemos en la página web y desde cualquier parte del mundo nos pueden comprar y enviamos. De hecho, mucha gente nos conoce de antes que hasta aquí y sobre todo ahora de la página web. Soy Valentín Gómez, soy el padre de Fernando y Javier, que son los que llevan actualmente el negocio. Mis padres me mandaban al colegio porque yo estuve en el colegio en Pamplona, en tres colegios o no, en cuatro. Yo, pues a salir del colegio venía a la tienda y eso se inició, pues yo creo que venía a la tienda a partir de los... Bueno, vendría más pequeño, pero yo recordarme a recordarme a partir de los 13 años. Yo estoy a partir de los 13 años con mi padre y con mi madre, pues cuando tuve la edad... Al año 62, que fue cuando se fundaron los autónomos, que entonces hasta antes de no haber autónomos, pues nos dimos de alta mi padre y yo. Yo con 18 años y mi padre, pues no se me acuerdo los años que tendría, pues tendría, pues no me acuerdo. Y desde entonces yo he trabajado con mi padre. He trabajado con mi padre hasta que yo he hecho mi vida en esta tienda, ¿entiendes? Hasta que mis hijos han sido... Yo me he jubilado y mis hijos han sido mayores y siguen con el negocio que iniciaron mis padres, los abuelos de mis hijos. Ha cambiado, ha cambiado porque todo evoluciona, porque la cuchillería en España también la ha evolucionado mucho. Y ahora lo que hemos hecho nosotros es traer mucha marca extranjera de cuchillos, y tanto cuchillos y navajas, y especializarnos en eso. En Cuchillería Gómez ofrecemos afilado de cuchillos, que es una cosa muy normal y que todo el mundo tiene que tener un buen cuchillo para cortar o en su casa, en cualquier sitio. Afilamos cuchillos de cocina, cuchillos de caza para la gente que va a cazar, navajas, navajas de colección, que son... Tenemos desde piezas de 3 euros hasta piezas de incluso 2.000 euros, una sola pieza. Y hemos llegado a tener un cuchillo que valía 19.000 euros, que lo vendimos. También podemos encontrar paraguas de caballero y de señora, tijeras, tanto de manicura, de uñas, de modista, ese tipo de réplicas, como podrán ver en la tienda, réplicas de armas de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y, por ejemplo, artículos de afeitado, hay un montón de cosas. Bueno, pues os voy a enseñar tres piezas, empezando desde, por ejemplo, este tipo de cuchillo, que es verdad que está hecho ahora, pero recuerda como lo hacían antes y los hace un artesano ahora mismo. Y luego tenemos estas dos piezas que son piezas únicas en todo el mundo, solo existe una, quiero decir, y las ha hecho un artesano alemán. Y, por ejemplo, rondan las dos, unos 2.000 euros, 1900, 1990. Serían piezas hechas en marfil de mamut, acero de damasco y luego, según la navaja que tiene articulaciones, lleva titanio. Son piezas que, lo que te digo, hay esta y no hay otra igual. Lo que te ofrece el pequeño comercio es que, sobre todo, el trato personal. Tienes un trato tú a tú con la persona y le explicas por qué esto vale esto y por qué lo otro vale lo otro. Yo te puedo explicar que un cuchillo vale 10 euros y por qué un cuchillo vale 200. Siendo los dos para cortar en cocina y iguales de forma, parecidos. Es lo que, la ventaja que tiene el pequeño comercio. Bueno, ahí tenemos esa posibilidad de irnos de compras. Ahora nos vamos de exposiciones y se acerca a nuestro programa el pintor y publicista, ya jubilado, Carlos Cigandar-Chanco. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien y tú. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, toda la vida siendo publicista, vendiendo imágenes, vendiendo productos, pero siempre pintor y siempre artista, ¿no? Bueno, es que es una ventaja tener el ser pintor por naturaleza, de siempre, ¿no? Desde dibujando, desde cuando eres crío, a luego ser publicitario. Esto son todo ventajas, porque localizas, como tú acabas de decir, siempre tratar de localizar una imagen. Sí. Carlos, ¿cómo es tu proceso creativo y cómo has definido tu estilo a lo largo de estos años? ¿Y cómo definirías tú mismo tu estilo? Bueno, pues eso es un lío. ¿Cómo definirías mi estilo? Mi estilo, yo no es que esté buscando un estilo. Las cosas, los que pintamos y hacemos cosas, te salen. Vas trabajando y, como decía Picasso, pues la inspiración que te coja trabajando. Entonces vas haciendo cosas, pasas de unos temas a otros, de repente encuentras uno, como ha sido este caso, que es bastante concreto y que tiene una línea muy definida, te empeñas, lo llevas adelante, lo llevas adelante y al final, pues si te das cuenta que tiene una aceptación y que tú y yo me lo paso bien y me voy conociendo como muchas obras y muchas maneras de hacer y lo sigo pasando bien, pues lo sigo haciendo. Sí. Bueno, ahora obras universales de grandes maestros. Ese es el tema que te ha guiado. Sí. Bueno, más que eso es lo que ha salido, no es que me haya guiado. O sea, vi desde siempre el mundo del impresionismo y cuando era un crío, pues me quedaba completamente flipado, o sea, me parecía algo impresionante. Y entonces me vi de repente, se conoce, que eso me pasó y... Ahora estamos viendo eso, sí. Y vas recorriendo, pasando por muy diferentes pintores, pues no deja de ser un estímulo para el coco, muy bueno. Así es. Además de diferentes épocas, desde Leonardo da Vinci hasta Paul Gauguin, hasta, bueno, pues Van Gogh, Julio Romero de Torres, pues de alguna manera bebes de todas las fuentes, ¿no? Sí, exactamente. Eso es. Y de ahí, bueno, esas imágenes que siempre me han llamado la atención, Carlos, esas caras con esa amplitud y a su vez con rasgos tan finos, con una mirada muy especial, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? ¿Hay algo que te define esas caras, esas cabezas? Sí, bueno, es que eso es lo que te he dicho, es que eso de repente te lo encuentras. Entonces, te parece que es interesante, te parece un camino y lo sigues... Hombre, yo he tratado de alguna manera de potenciar lo que es la expresión de... Yo no soy copista, además sería como copista sería muy malo, no tengo paciencia. Entonces, eso te da muchas posibilidades de realizar un sentido expresivo de lo que yo trato de hacer y de una manera personal. Pero vamos, tampoco el mensaje sería más complicado. Sí, ¿cuánto tiempo le dedicas, no? A todo el proceso creativo, desde que pones en marcha la idea de pintar un cuadro o una serie de cuadros hasta que tienes ya, bueno, pues todo más o menos terminado, porque a los artistas nunca os parece nada del todo terminado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas en el día a día? Yo creo que le dedicas, el coco siempre está dedicándolo, o sea, pintar es una cosa que es muy difícil que te la quites de la cabeza. Entonces, pues, algunos cuadros los puedo, desde que lo pienso hasta que hago bocetos, hasta que lo termino, lo puedo hacer tal vez en una semana o menos días, y otros, pues me llevan un mes, lo vuelvo a coger al cabo de dos meses, o sea, tampoco es tan exacto. Sí, la figura de la mujer siempre presenta en tu obra, Carlos, ¿por qué? Pues porque me gustan las chicas. Importante, las mujeres también, ¿no? Pues sí, me motiva, sí, bueno, ves, es muy bonito, ¿no? El mundo de la mujer y todo lo que se representa, pues tiene en sí mismo ya una estética especial, ¿no? Sí, ¿y el color? Pues el color a mí me gusta mucho, el color que sea alegre, lo que es el mundo del impresionismo, que sea sintético, el mundo pop, o sea, más que los grandes clásicos del siglo XIX o de tal, pues, porque requiere una técnica y una manera de, que yo no la tengo, que no lo soy, así tampoco. Bueno, decía lo de que nunca, a quienes pintáis, a quienes creáis, os parece que nada está del todo terminado, recuerdo que estuvimos con Antonio López, ¿no? Recientemente, este año, en la Universidad de Navarra, en un taller, y precisamente hablaba de eso, ¿no? De que nunca se termina un trabajo. Sí, 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 llega un momento que tienes que terminarlo, porque tienes que terminarlo, pero si lo dejaras en el caballete, a lo mejor no terminabas nunca, y terminabas haciendo otro cuadro, pues no sé, sería mi caso. Carlos, ¿cuál es tu público fiel? Pues no lo sé, no sé, no sé, mi público, yo creo que, te diría de alguna manera, público joven, por lo menos de espíritu, y, no sé, pues, yo creo de todo tipo de maneras de ser, no sé. Sí, bueno, inaugurabais la exposición el viernes pasado en la Galería Conde Rodezno, ¿verdad? En Pamplona, ¿y con qué respuesta? ¿De la gente que acudió? Ah, pues, pues, fue impresionante, o sea, yo ni me lo creía, muchísima gente, un ambiente muy bueno, claro, yo tengo tanta familia y tantos hijos, y todo eso, que animaban mucho el codarro. Bueno, pues con éxito, ¿no? Y son obras muy caras, ¿o no? Que eso también nos lo han preguntado algunas personas. Pues no, no, son el mismo precio que tenía hace dos años. Y, ¿por qué ironías, no? Pensamos un poquito en el título de las diversas exposiciones, ¿por qué ese título? Hombre, ironías, al meterme al principio con esto que me metí, me pareció, cuando ya lo estaba haciendo, cuando yo iba a presentar la primera exposición, dije a mí mismo, ojo, esto es, mira que soy gozado. Entonces, casi le puse ironías cuando tenía hecho varios cuadros, los había hecho, porque los había hecho, pues, para desmitificar un poco, ponerle un título, pues, un poco de lo que yo reflejaba en mi espíritu hacia lo que estaba haciendo, ¿no? Con todos mis respetos. Pero tampoco trato de, tratar de que de alguna manera alguno de ellos, si está vivo, que alguno está, lo viera, pues, que sonría, que no se lo tome muy en serio, que me lo admita y punto. ¿A qué artistas admiras más, no? Hablas del impresionismo en varias ocasiones, bueno, pues, los pintores... Sí, los impresionistas es lo que más... Bueno, ahora, hoy en día, a mí Hopper me encanta. Sí, Eduard Hopper. Me gusta mucho Magritte, indudablemente me gusta mucho Picasso, bueno, Velázquez ni... Bueno, pero más el mundo del, el mundo en general del impresionismo. Sí. Y diría más que artistas, me suelo quedar muchas veces con Matisse, también me encanta, con obras que estos pintores hacen, con los cuales, es como el cine, ¿no? Con lo que te identificas es lo que más te gusta. Sí. Pintura, dibujo, escultura, ¿no? Pues, escultura hice en la mili algunas cosas. En los ratos libres, ¿no? Cuando veía mili, sí. Sí, sí. Pero no sigues por ese camino. No, no. Bueno, en la mili hice porque cayó un tal Cislo Manzano, que era gallego, que hacía escultura, y como los que tenemos ganas siempre de hacer este tipo de cosas, pues, tienes esa empatía con lo que hacen algo parecido, pues, allí hice una serie de cosas, pero que no sé ni dónde están, ni nada. Sí. Bueno, tenemos calendario, además de los cuadros de la exposición, ¿verdad? Sí, hombre, al haber sido publicitario, pues, siempre he tenido la facilidad o la posibilidad de una relación muy amplia con el mundo de las imprentas, y entonces, pues, me llegaron a subvencionar calendarios y ya me metí en ese mundo y me parece que he hecho nueve o diez, que son un montoncito. Sí. La próxima exposición ya en marcha, supongo, y por cierto... La próxima exposición, de momento, esta me ha llevado mucho trabajo, es fruto de dos años o tres, y el haberlo hecho sin hacer exposiciones, y, bueno, bueno, como parece ser que ha tenido una buena acogida, pues, ya estoy volviendo a dar vueltas al coco y voy otra vez siguiendo con lo mismo. Sí, Carlos, decía, por cierto, ¿con algún cambio de técnica o piensas derivar quizá tu línea hacia otro camino? No, yo a ver si me perfecciono algo dentro de la técnica que tengo y ya me vale. Ajá, ¿y eres autodidacta, has aprendido por ti mismo? Radicalmente, radicalmente. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Iremos, por supuesto, a la exposición, la hemos podido ofrecer también a nuestros espectadores, hemos estado allí esta mañana, que sea un éxito, Carlos. Muchas gracias. Pero iremos a verla de cerca, por lo menos yo, ¿eh? Muy bien, súper bien. Gracias, hasta pronto. A ti, gracias. Bueno, ironías de Carlos Ciganda Archanco, unos cuadros que sorprenden por su color, por la concepción, por la idea, y también porque nos recuerda a grandes maestros universales, nos dicen que además saldremos con una sonrisa de esa exposición, así que con todo ello nos quedamos y seguimos contándoles historias. Ahora nos acerca nuestro programa, tanto que contar, de esta noche nuestra compañera María Sísniaga, que entre otros lugares nos lleva al cima. Tras 40 años de trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación. Una de las actividades más maravillosas a las que se puede dedicar una persona es a curar al enfermo. Solamente conociendo los entresijos de la enfermedad se puede curar. Lleva 12 años viendo Navarra a vista de pájaro. Es una sensación distinta, no sé, entre paz, un poco de exposición, a todos nos gusta soltar adrenalina, ¿no? Eso que dices, yo puedo hacerlo, eso es muy grande. ¿Arrancamos? Sí. Ven. Ahora ya ves todo de otra manera, eres libre, en definitiva. Solidaridad y alimentos unidos en las huertas amigas. Nos parecía que era una buena oportunidad la jubilación, más tiempo libre y poder dedicar a algo relacionado con la solidaridad. Recoger los excedentes de determinadas huertas y llevarlas al Banco de Alimentos de Berrizar. Habremos recogido unos 8.000 kilos de patatas. Jesús, Manolo y Jesús Mari nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Muy bien, gracias María Siniga y a todo el equipo de Tanto que Contar, que nos traen esas tres historias para esta noche aquí en Navarra Televisión. Enseguida les damos un buen dato, una buena noticia económica. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Un apunte en ese sentido porque la morosidad de la banca española ha bajado al 13,2% el mínimo anual, según los datos del Banco de España. El indicador recupera así niveles cercanos a los de octubre del año 2013. Según los datos provisionales publicados por el Banco de España, los créditos dudosos acumulados en el sistema financiero español a finales del mes de septiembre se reducían en 3.686 millones de euros y quedaron en 180.517 millones. Datos que, como decimos, aporta el Banco de España. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Economía, política y otros temas de sociedad los que nos acerca en los titulares informativos del día. Nuestro compañero Ricardo Beitia. ¿Qué tal? Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A mano alzada, todos los miembros del Parlamento, todos los grupos han apoyado de manera unánime luchar contra la corrupción política. Todos están de acuerdo, hay matices, eso sí, pero todos de acuerdo en definir medidas para prevenir y para castigar por la vía política las diferentes formas o casos de corrupción que se den en nuestra comunidad. Esta legislatura se ha dejado... La portavoz de UPN en el Ayuntamiento del Valle de Hues, Estefanía Clavero, ha solicitado su baja temporal del partido tras ser imputada hoy en la investigación por presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento. También lo están el exalcalde José Cho Andía y la exconcejal Carolina Potau. La juez investiga una denuncia del Ayuntamiento tras identificarse hasta 50 irregularidades. Andía se había dado de baja en UPN el año pasado. Clavero fue expulsada en 2011 y Potau ha dicho que si sigue imputada tras declarar se irá del partido de manera definitiva. Los tres van a hacerlo, van a declarar como imputados en AOIS el próximo 28, el 28 de este mes. Y hoy hemos visto cómo trabaja la policía científica tras un incendio, también cómo se restablece la normalidad en un edificio como este que sufrió un aparatoso incendio el pasado domingo que obligó a desalojar viviendas que todavía, por cierto, no han podido ser ocupadas por sus propietarios. Se buscaban indicios y se ponía a cierto orden después de todo lo sucedido. Casi la mitad de las motocicletas que vemos por las calles no tiene pasada la ITV, según un reciente estudio. Entre las causas, el uso esporádico y el que se da en los núcleos urbanos de este tipo de ciclomotones. Y esta esplanada de Barañay, junto a la avenida de Ulza, volverá a acoger el martes que viene un mercadillo. El mercadillo, el habitual de todos los martes. Los vecinos llevan dos semanas sin poder comprar porque los propietarios de los puestos no han visto con buenos ojos el emplazamiento provisional hasta el sorteo que se ha realizado hoy de los futuros puestos. Y bajo la niebla y en familia, así se ha estrenado Osasuna, esta mañana se ha entrenado en Tajonar. 18 jugadores con apenas 11 profesionales y 7 del filial. Y entre estos últimos, Iker Berrubezo, que ha sido la principal novedad. Los internacionales, africanos y asiáticos llegarán el viernes. Merino se reincorpora mañana y Echaide tiene muy difícil llegar al duelo en Albacete. De todo y hablaremos a las 8 y media en la segunda edición de las noticias. De momento, nada más Amaya, que pases una feliz tarde. Muy bien Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a ver ahora cómo estará el tiempo, si seguirá seco a lo largo de toda esta semana. Mañana miércoles en la zona norte y noreste esperamos alguna bruma o niebla matinal con cielos poco nubosos y con predominio del sol. Hacia el este y sur, intervalos de nubes medias y altas combinándose con sol y cielos poco nubosos. En la zona oeste y centro es posible alguna bruma o niebla matinal con cielos que presentarán escasas nubes con momentos de sol. Las temperaturas máximas rondarán los 14-19 grados, siendo en la vertiente cantábrica donde se den las más altas. Las mínimas estarán en torno a 4-9 grados. Los vientos del sureste flojos. En el resto del país, mañana miércoles en Canarias esperamos cielos muy nubosos con precipitaciones que irán desplazándose de oeste a este, acompañadas de tormentas y localmente fuertes. Muy nuboso en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, Extremadura y Huelva con lluvias que podrían ser localmente persistentes en el sur de Galicia y norte de Cáceres. No se descarta que se extiendan de forma más débil y dispersa a otras zonas del Cantábrico, Meseta Norte y resto del habitazo oeste peninsular. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el jueves se esperan algunas brumas o nieblas que podrán ser persistentes en puntos del sur y centro de la comunidad. Donde no estén presentes estas nubes bajas, predominará el sol. Para el viernes, misma situación, pero con brumas o nieblas en más lugares. Bueno, pues ahí vemos cómo estará el tiempo. Nosotros ya no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el hecho de que nos hayan elegido esta tarde y para invitarles también a nuestro programa de mañana a partir de las 4 y 5 minutos, entre otros temas, hablaremos con el neuropsicólogo Javier Tirapu sobre diferentes funciones del cerebro y también de qué supone el uso continuado de la marihuana, del cannabis en nuestro organismo. Dos doctores nos hablarán de este asunto. Espero que ustedes estén ahí, si lo desean, mañana a partir de las 4. Que disfruten de lo que queda del día. Adiós. 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 Adiós.